Hola, bienvenido, bienvenido. Yo soy Giovanni. En este video quiero presentar tu servicio gratuito que te permite descargar de manera gratuita pistas de audio que puedes usar en tu video privado y también para uso comercial. Lo del servicio lo vas a encontrar en el comentario fijado abajo del video. Esta es la ventana inicial del servicio. Aquí puedes ver las pistas de audio dividida por categoría. Simplemente tienes que escucharla primero para ver si te gusta. Y si te gusta, después haces clic en el botón Download, así como te estoy mostrando. Ok, ahora busca la posición en tu compita donde quieres guardarlo. En el final haces clic en Guardar. Ok, el tipo de file es un file mp3. Ahora voy a mostrarte un poquito sobre la licencia. Entonces vamos a hacer clic en Licencia. Ok, vamos a traducir porque está en inglés. Aquí vamos a leer primero que la licencia es 100% libre de derecho. Aquí te dice puedes usarlo con fines comercial. No. No. No necesita pedir permiso al creador. La acreditación no es necesaria, pero es apreciada y permite a los artistas de ganar exposición. Bien. Me parece un buen servicio, sobre todo gratis. Entonces, por este video es todo. Si te ha gustado, entonces inscríbete al canal. Y no olvides de hacer clic en la campanita. Así de recibir notificaciones cada vez voy a subir un nuevo video. Por ahora te saludo. Que tengas un lindo día. Una buena noche. Chao.